¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que no es verdad, nos has mentido y luego dice que la base del equipo es la confianza. Vamos a solucionar esto de una vez por todas con un tratamiento de shock. Cada uno de vosotros va a ponerse la camiseta del equipo rival. ¡Ole, ole! ¡Ha llegado carnaval! Así entenderéis mejor los sentimientos de vuestros compañeros y... ¿Ponerme una camiseta del Madrid? ¡Imposible! Me saldría un serpullido. No te preocupes, yo te doy una pomada muy buena. Sergio, que lo del serpullido es una forma de hablar, no es de verdad. Pero bueno, es que aquí todo el mundo miente. Os va a crecer la nariz como a Pulgarcito. Al que le crecía la nariz era Pinocho. Ya. Ahora no voy a picar. ¿Vestirme del Barça? Antes voy de Naranjito. Pues yo, antes que de Merengue, voy de Jarecrisna. Yo de Napoleón. Yo de Bombero. Yo de... Yo de... Yo de Ozil. Mister, ¿podría explicarnos a qué se debe el cambio de equipación de la selección? Mejor no preguntes. ¡Viva la Roja! ¡Viva la Roja!